Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y el presidente del Consejo de Arauca se defiende a las acusaciones hechas por una concejal por la supuesta entrega de unos mercados. César La Torre solo quiso ser solidario con los abuelitos. Luego de la denuncia hecha por la concejal de Arauca del partido Cambio Radical Lina Garrido, de una fotografía donde aparece el presidente del Consejo de Arauca, César La Torre, al parecer entregando algunos mercados, el concejal explicó qué función se encontraba haciendo en ese lugar. He venido en los diferentes medios recalcando la situación que vivieron unos abuelos el día domingo. Enfrente de mi casa, de habitación, yo salía muy temprano a las 5 y 20 de la mañana hacia la iglesia, como buen católico que soy, cuando yo veo en las sillas del conjunto, como en los andenes, ya una aproximadamente unos 10 o 15 abuelitos. Pero yo los saludé y seguí para la iglesia. Regresé a la iglesia, ya no habían 10, habían 150 abuelitos esperando una cita que le han puesto ahí de parte del personal del SICAC. Yo entré a mi casa, me cambié de ropa, le dije a mi esposa me voy para la finca, le dije voy para la finca a trabajar. Según César La Torre, cuando él iba saliendo de su vivienda fue abordado por varios abuelitos que se encontraban en el lugar y le comentaron la situación que se estaba presentando. Cuando iba saliendo me abordaron unos abuelos, unos abuelos me dijeron, concejal, nos invitaron, nos citaron aquí a un depósito de una empresa contratista del SICAC que nos iba a entregar unos mercados. Pero el señor, la empresa contratista estuvo, pero como un abuelo salió bravo, las señoras se fueron y nos dieron aquí tirados. Eran aproximadamente, yo le digo la verdad, eran como las 10 y media en ese rayo de sol. Yo lo primero que hice de corazón fue le dije a uno, mire primero vamos a comprar un agua porque yo sé que ustedes están desheratados desde las 4 de la mañana esperando aquí que le cumplieran con un mercado. Y me da lástima porque yo tengo la fotografía y se las deo al que quiera, se las muestro al que quiera, como habían abuelitos en silla de ruedas, abuelitos ciegos que los llevaban los familiares de la mano. Y eran las 10 y media de la mañana, no habían desayunado. Yo de corazón, de verdad Carlos, me conmovió mucho esto y le regalé agua, le dije yo voy a comprar agua y le di agua a los abuelos. El cabildante aseguró que llamó al alcalde de Arauca y a la Secretaría de Gobierno para darle a conocer la problemática de los abuelos. Empecé a llamar, llamé al señor alcalde como primera autoridad, no me contestó el teléfono. Llamé a la Secretaría de Gobierno, no me contestó el teléfono. Le dije al abuelo, la cosa se puso fea porque no me contestan, ¿quién tiene que responder con ustedes? Precisamente como a los 10 minutos me devolvió la llamada a la Secretaría de Gobierno. Me dijo, concejal de la Torre, ¿qué se le ofrece? Le dije, secretaria, lo que pasa es que a unos abuelitos mayores de 60 años los citaron aquí al frente de mi casa, de habitación. Yo estoy viviendo aquí y cuando yo veo a los abuelos me piden el favor que los citaron para entregarle unos mercados. Y supuestamente la empresa contratista vino y se fue. No le cumplió la entrega de los mercados a los abuelos y los abuelos siguieron aquí esperando. Entonces, estoy llamando para eso. Me dijo la doctora, ya llamo a Claudia, la encargada de esos mercados, para que te comunique con usted a ver que se ponen de acuerdo. La señora Claudia me llamó, así como a los 10 minutos me llamó, ella se encontraba en Bogotá. Me dijo, concejal, ¿qué pasó? Que un abuelito bravo se puso bravo y insultó a la gente de que el contratista le entrega los mercados. El contratista que les iba a entregar los mercados a los lojevos fue irresponsable de citarlos tan temprano. Pero las señoras se fueron, le dije, pero usted, mire, le digo, Claudia, la verdad, si esto fuera con personas de 20 años, 25 años, yo no hago esta vuelta. Le digo, irresponsable de la administración. Pero se trata de unos abuelos que vienen de muy temprano, de las 4 de la mañana estaban llegando allá y que sean las 10 de la mañana y no le hayan cumplido con ese compromiso de entregarle esos pequeños mercados que le están entregando. Entonces, Claudia me dijo, ya llamo a la firma contratista para que vaya, ayúdeme ahí, que se controle bien, para que le entreguen los mercados a los que están allá. Me dijo, ¿cuánto más o menos? Le dije, hay como 150 abuelitos. Me dijo, tengo 114 mercados allá, creo que tengo 114. Hasta donde haya mercados entregamos y los demás se los entregamos al otro día en el CICAP. El concejal César La Torre manifestó que no estaba entregando ningún tipo de mercados. Yo estoy entregando, yo no entrego mercados, yo estaba supervisando como concejal, yo puedo ver las obras, los convenios, entonces puedo estar pendiente de todo, de que le cumplan al 100% a las comunidades. Eso dice yo de un gesto de gratitud por esos abuelos, porque me dio tristeza. Cuando llegó la empresa contratista, me dijo, concejal, nosotros estuvimos aquí, pero nos trataron mal y por eso nos fuimos. Y convirtimos error de citarlos acá. Esa fue la explicación que dio el presidente del Consejo de Arauca, César La Torre, a Noticias La Lupa Araucana, sobre la denuncia hecha por la concejal Lina Garrido.